El día de martes se realizó una campaña en relación con la Delegación Regional de Atención para hacer la entrega de 500 cubrebocas al servicio público en su modalidad de taxi, autobuses, suspeños, transporte urbano, público en general. Hasta ahorita se les está haciendo la invitación. Posteriormente, en el que no continúen ellos, ni su higiene, o no se pongan en el cubrebocas, podremos, estaremos sancionando. Marta marca un parámetro de 1 a 50 salarios para poder ser sancionados. Todavía hay presión de tomar, afinar las humas para poder aplicarle. Yo considero aplicarle 15 salarios, 15 humas, a los conductores que no traigan el cubrebocas para que puedan ellos tomar conciencia que el cubrebocas es algo importante. En las personas que traen a bordo, pues, también que hagan un servicio, es algo que tienen, que ellos que prestar un servicio de calidad.